Hola, les habla Cristian Bolaños y bueno, el día de hoy quiero compartirles una herramienta de Facebook que es muy útil cuando realizamos campañas publicitarias. Muchas veces, cuando somos anunciantes, estamos muy pendientes, por ejemplo, de los anuncios de nuestra competencia. Entonces, por ejemplo, ingresamos al link de sus anuncios con el fin de saber a dónde nos llevan o mirar cuál es el proceso que ellos siguen para conseguir clientes. Entonces, esto es muy normal que nosotros lo hagamos. O muchas veces, por ejemplo, vemos anuncios que son de nuestro interés y posteriormente queremos volver a verlos porque nos interesó el producto, nos interesó el servicio y de pronto cerramos la página web y pues digamos que en el futuro queremos volver a ver esos anuncios y no es tan fácil que, a pesar de que recargamos muchas veces Facebook, nos salga nuevamente la misma publicidad. Entonces, les voy a explicar una herramienta que les va a mostrar fácilmente los últimos anuncios con los cuales ustedes han tenido interacción. Entonces, es muy sencillo. Vamos a ingresar a facebook.com slash ads slash activity cuando ustedes entran a este link van a poder ver toda su actividad publicitaria reciente. Les va a mostrar todos los anuncios con los cuales han tenido interacción recientemente. Entonces, en este caso, estos son los anuncios con los que yo interactué recientemente y si yo quiero de pronto volver a ver una imagen o volver a ver un link de estos o los textos que ellos utilizaron sencillamente le doy clic sobre el título y Facebook me va a abrir nuevamente el anuncio y voy a poder volver a visualizar los textos, las imágenes, los comentarios de este anuncio. En fin, entonces es una herramienta muy práctica que nos da Facebook que nosotros los anunciantes en muchos casos podemos utilizar a nuestro favor y bueno, espero que este corto video haya sido de utilidad para ustedes. Si les gustó, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal para estar recibiendo permanentemente nuevos videos de marketing digital y de WordPress. Quedamos pendientes a sus inquietudes en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.